Unión, todo es emoción, todo es esfuerzo, todo es a pulmón. Unión, señores, por primera vez en su historia, está en la siguiente ronda de la Sudamericana. De la mano de Leo Madelon, el pueblo tatengue, cree que todo es posible. El año pasado, eliminación en primera fase contra Independiente del Valle, que finalmente terminó siendo el campeón de la Sudamericana, ganándole ni más ni menos que a Colón. También, en el sorteo de esta 2020, le había tocado complicado al tatengue, porque enfrente había un campeón de América, que no atraviesa la misma realidad, pero no deja ser un equipo brasileño siempre complicado. Ganó la serie en casa, con el 3 a 0, y aquel penal que tapó Moyano, que terminó siendo fundamental en el último minuto. Acá, sin jugar bien, con una actitud bastante pasiva, le tuvo demasiado respeto, casi irreverencial, a un conjunto como Mineiro, que se aprovechó de esa actitud.